Perdón, mi hijo. Yo nunca le voy a poder contar que yo era la enmascarada que conoce un año más. En su semana de estreno... Vine a encargarme personalmente de ti. Comienza el calvario. Matará Blanca de una inocente. Tu amiguita no va a amanecer viva mañana. La impostora. Mañana, a las 8.07 Centro, en Telemundo.